Sumado a su trabajo de agricultor, don Andrés Mora, habitante del municipio de Belén en el departamento de Rivas, genera ingresos con una novedosa y ecoamigable estrategia de zoocriaderos. Comenzamos con 25 entre iguana y garrobo. La forma es que nosotros la multipliquemos y luego que podamos soltar algunas para que se siga multiplicando en el campo y también ayudarlo económicamente. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, le extendió la certificación para la crianza y comercialización controlada de iguanas y garrobos. Esto es algo que me motiva y también me faculta para algunos beneficios. Sinceramente, esto es algo más que nos viene a motivar a seguir cuidando, protegiendo y que también nos empodera. ¿Verdad? Para el futuro de nuestra familia. Los zoocriaderos establecidos permiten la conservación de la flora y fauna, ya que el 10% de las crías nacidas en zoocriaderos son puestos en su hábitat natural. La idea es hacerles su criadero para que aquí se multipliquen y no sean atacadas como todas las que corren el riesgo que andan ahí por allí y que todos los cazadores después que las cazan hasta hacen perjuicio porque hacen grandes quemas y están perjudicando al medio ambiente. Este es uno. Bueno, también el otro es porque aquí se van a multiplicar y algún amigo o alguna persona que tenga enfermedad, que esté muy débil porque se recomienda mucho la zooquita de garroba para alguien enfermo, pues también se le puede facilitar favorable. Este es el quinto zoocriadero de estas especies establecido y certificado en el municipio de Belén. Raquel Arce, TV Noticias.